¡Huuuhh!!! hhjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Stinger unas chelas... osea, osea, hay gente, y de buena onda lo digo, no hay gente que realmente necesita un psicólogo, eso ayuda bastante ósea yo nunca lo he necesitado, pero si siento que he tenido una actitud parecida en un punto de mi vida, no entonces, es algo de psicólogo nomas, psicólogo y yab what theActiweon es un posiccy...quizcecita wueva, mano Esa mierda es posicion cinco ¡Estoy bajo ataque! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Suscríbete! ¡Eso es lo que viene a la próxima! ¡El primer lugar! ¡Directo! ¡Por las impuridades! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Desolación! ¡Mitriak! ¡Estoy bajo ataque! ¡Vuelve a las impuridades! ¡Sí! ¡A la lucha! ¡Sí! ¡Sí! ¡Estoy bajo ataque! ¡Eso es debesable! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué héroe de mierda! ¡No me jodas! ¡No huevo! ¡No era para ir huevo! ¡Estaba muy tocadito! ¡Igual me lo lleve con chatumare! ¡Muy bien! 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 ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo voy a formar el triángulo para llegar a la BKB Con la BKB ya estamos ya, no hay forma que nos van a parar ¿Me jalas? Oh my god, no tenía mana huevón, no tenía el blueston tampoco Qué salado, concha de tu madre, si no se morían todos, man Ah, qué salado huevón, el blueston, dos segundos, mano Dos segundos para el blueston huevón Qué salado, causa, ahí ganábamos el Dota, ahí se acababa el juego, mano Explotaba su ancien huevón, oh de... Madre, en este creep me matan huevón, en este creep me matan En este creep me matan, causa Aquí me van a matar Así sea No, todavía está Tornado, es muy fuerte Todo esto es caos ¡Sí, eso es una double kill, hermano! ¿Vas a ver esto? ¡Ajá! Desespero Yo creo Que farmeo, nada más, mano Porque no hay nada en el mapa, y estoy perdiendo mucho tiempo de farm Y estoy perdiendo mucho tiempo de farm Queda aquí abajo ¿Para la nada o es para mí? ¿Para ti nada? ¿Para ti nada, para ti nada, para ti? ¿Para ti nada, para ti? PASA CON CHATUMARES NO STINGYARD NOOOO LO SIENTO Oye ha quiteo el techo El techo se ha quiteado no? A ver Mata a ver A ver mata A ver mata Mata, mata Ese STINGYARD está con un vaso en la mano Oye ala bien con chatumare Que está haciendo chupestream Está haciendo chupestream en la media No, ni cagando Dejen de joder oye Chupestream Ya termino Luna defender, voy a romper arriba no más Romper arriba no más Oye, hice pavo Oye, hice pavo Oye, está tanque Oye, que buen team play Ok Ah No, no tengo divino No sé qué hacer, ron No tengo mana No sé qué hacer ¡Por el Perú! ¡Por la patria! ¡Lentealo con tu primera! ¡Alelo! ¡Por las impuridades! ¡Oh, gracias a Dios que están desaparecidos! ¡Sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Eso es un double kill! ¡No! ¡Yes! ¡Oh! ¡Edict of death! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya está, ya! ¡Ya está, ya! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ya está, ya! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está, ya! ¡Dejen terminar la partida! ¡Ahí viene! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Lo están usando! ¡Chicha lo usa! ¡No pago de mierda! ¡Está con smog! ¡Está smogkeado! ¡Lo han smogkeado! ¡Y va a entrar en uno, en dos y en tres! ¡Ahorita entra! ¡Dentro! ¡Adiós! ¡Dentro! ¡Adiós! ¡No puede ser! ¡Me mató el Keater, huevo! ¡Ya! ¡Qué chucha, pe! ¡Con chatumareón! ¡Adiós! ¡ metrics! Oser.